Bueno, vamos a seguir hablando de los temas del día que tienen que ver también con el cine, porque se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscar. Hay muchas películas que están nominadas que ya pasaron por las salas, como es el caso de Oppenheimer, que es la película más nominada, con 12 nominaciones, con 13, perdón, nominaciones, así que es una de las películas favoritas que llega como la gran candidata, sin lugar a dudas. La Academia desde hace algunos años dejó de ternar a 5 para ampliar ese cupo y darle lugar así a otras películas que tienen que ver con las comedias, por ejemplo. American Fiction, una satiria inteligente, una comedia elegante, podríamos decir, la hipocresía del mundo intelectual, ahí se ve reflejada, es una de las nominadas. Anatomía de una caída, que va a llegar este jueves 25, ganó la palma de oro en el Festival de Cannes, así que es una película de juicio. Si bien es Justine Triet, es la directora que es francesa, como está hablada mayormente en inglés, está en esta categoría. Barbie, que ya la vimos, por supuesto, la más taquillera del año, se va a reponer en las salas de Córdoba, así que atención. Los que se quedan, llega el 8 de febrero, película de Alexander Payne, gran director, una película sensible, una comedia por momentos graciosa, al mismo tiempo amarga, es una gran recomendación para ver también. Los Asesinos de la Luna, ya se estrenó otra de las películas de Scorsese que podemos ver y que vimos en Córdoba. Maestro, está en una de las plataformas más famosas, dirige y actúa Bradley Cooper, Oppenheimer, ahí la tenemos, ya habíamos hablado mucho de Oppenheimer, ganó cinco globos de oro, así que decíamos, llega como la gran favorita, Vidas Pasadas, Pobres Criaturas, que está en cartel, se estrenó el jueves pasado, así que atención, de Yorgos Lachimos, este director griego, interesantísimo para ver, y la zona de interés en último lugar. Vamos a ver entonces que mejor director, por supuesto, se repiten los nombres y las películas, ¿no? Decíamos, Justine Triet, la directora francesa por Anatomía de una Caída, Martin Scorsese por Las Asesinos de la Luna, Christopher Nolan por su gran trabajo en Oppenheimer, Yorgos Lachimos, de Pobres Criaturas, y Jonathan Glaser por La Zona de Interés. Como mejor actor, a ver a quién aparece acá, Bradley Cooper, que actúa y dirige, Maestro, un gran papel ahí, Colman Domingo por Rustin, Paul Diamanti, los que se quedan, Gillian Murphy por Oppenheimer, Jeffrey Wright por American Fiction, gran papel también ahí, y mejor actriz protagónica la tenemos, Annette Bening por Nayad, una película que la pueden ver en plataformas también, Tilly Gladstone por Las Asesinos de la Luna, Sandra Hüller, gran actriz alemana, ¿no?, por Anatomía de una Caída, Carrie Mulligan por Maestro, y Emma Stone por Pobres Criaturas, que llega como la gran favorita también, Emma, porque ganó un Golden Globe. Vamos a la película internacional, que si bien no hay créditos latinos, podemos decir que vamos a hacer fuerza por la sociedad de la nieve, ¿no?, porque España compite con esa película, Juan Antonio Bayona se mete en estos cinco títulos, siguió Capitano de Italia, Días Perfectos de Japón, The Teachers Lounge de Alemania y la Zona de Interés de Reino Unido, que es como también una gran contrincante para España. Trece, entonces, las nominaciones para Oppenheimer, Pobres Criaturas, tiene once nominaciones, decíamos, Pobres Criaturas, la podés ver en las salas de Córdoba, y Oppenheimer en cualquier momento, aún no está la fecha de confirmación, pero puede ser esta semana o la otra, que llegue una vez más, que llegue Oppenheimer a las salas de Córdoba, porque obviamente esta gran repercusión en toda esta temporada de premios ha hecho que la gente que no la ha visto el año pasado quiera, por supuesto, disfrutarla. Una película que casi dura tres horas. Vamos ahora a...